Hermanos, hermanos, quisiera pensar con ustedes unas cuantas palabras del Evangelio de hoy. Jesús, dice, fue conducido por el Espíritu. Jesús fue conducido por el Espíritu toda su vida. Conducido al Jordán para ser bautizado por Juan. Jesús subió a la montaña por el Espíritu para elegir a sus apóstoles. Subió también a la montaña cuando la transfiguración, conducido por el Espíritu para ir a la pasión, a Getsemaní. Conducido por el Espíritu. Nos dejamos conducir por el Espíritu. Que está dentro de nosotros, que siempre quiere llevarnos por el camino verdadero. Jesús tuvo hambre. Y vemos la vida de Jesús. ¿De qué tenía hambre Jesús toda su vida? Hambre de sanar. Hambre de ayudar a los enfermos, a los endemoniados. A los pecadores. Hambre del reino. Hambre de salvar. Hermanas, hermanos. ¿De qué tengo hambre yo? ¿De qué tengo hambre yo? ¿De ayudar? ¿De servir? ¿De preocuparme por los demás? ¿De dar vida? Jesús fue tentado. Tentado por sus familiares. ¿Se acuerdan? Que fueron a verle porque estaban preocupados porque había perdido el juicio. Por los apóstoles. Que cuando les dice que va a padecer y le van a matar. Pedro lo llama aparte y le dice. No, no, señor. Eso no puede pasar. Tentado por los sacerdotes, por los fariseos, por los escribas. Sí. ¿Para que no sanaste? No, porque era el sábado y eso no podía hacerse. Para que no curase. Para que no proclamase el reino. ¿Para qué? Tentado para que no llevase a cabo su misión. ¿Cuál es mi misión en esta vida? ¿Y qué es lo que me aparta de esa misión? ¿Es mi misión el pasarlo lo mejor posible? ¿O es mi misión el preocuparme por los demás, el servir, el ayudar, el dar vida, el salvar? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, el espíritu y la palabra, juntos, van juntos. La palabra de Dios que nos habla, sí, a través del evangelio. Y la palabra de Dios que nos habla, probablemente, a través de nuestros hermanos, a través de las circunstancias, a través de los acontecimientos. La palabra de Dios que nos habla, a través de todo el sufrimiento que están padeciendo nuestros hermanos y hermanas por esas guerras que no tienen ningún sentido. La palabra de Dios que nos habla, pues, a través de todas las personas perseguidas, torturadas, las personas que pasan hambre. Nos habla de Dios que nos habla, nos habla esa palabra de Dios. Y atendemos al espíritu que nos habla con esa palabra. Tírate, tírate abajo, que los ángeles, los ángeles te salvarán para que no tropieces. Jesús no vivió para que le cuidaran los ángeles. ¿Recuerdan? Cuando Pilato le dijo, le dijo, pero tú eres rey. Dice, sí, pero no soy rey como tú crees. Porque si fuera rey como tú crees, no. Una legión de ángeles habrían venido a librarme. Jesús no vivió para que le cuidaran los ángeles. Porque no ha venido a ser servido, sino a servir. Y por fin, la tentación del poder. De ser más famoso. La tentación de tener más. Hermanas, hermanos. Que esta cuaresma nos sirva para escuchar más y más al espíritu. Para escuchar la voz del Padre, la voz de Jesucristo, que nos hablan a través del Espíritu, que nos hablan a través de los acontecimientos, que nos hablan a través de los hermanos nuestros que sufren. Que padecen. Que padecen. Que son oprimidos. Pidámosle al Señor que realmente seamos capaces de escuchar y de seguir la voz del Señor. Que no nos dejemos llevar por esa tentación que siempre estará. Porque es lo que hace este mundo. Vendernos más, crearnos necesidades, hacernos olvidar de los hermanos y hermanas que están padeciendo. Esa es la tentación. Como las tentaciones de Jesús. Que quisieron apartarlo de su misión. Eso quieren hacer con nosotros. Pidamos pues eso. Que sintamos la fuerza del Espíritu. Y que seamos capaces de seguirla, de escuchar al Señor que nos habla constantemente. Que así sea. Que así sea. Dios.